No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis, el programa recomendado por el Papa Francisco. Nada menos. Se están acabando las ideas para empezar el programa ya. Hay dos clases de personas. Están los que escuchan regularmente No hay almuerzo gratis, son los que van al cielo y después todos los demás arderán en el infierno. No son palabras mías, lo dice el Papa. Bueno, el invitado de hoy, quiero presentarlo, perdón, nos acompañan María. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y Luis, como de costumbre. Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de mis, a ver, iba a decir uno de mis favoritos en Criptolandia. Hay toda una categoría, él está incluido dentro del grupo de mis favoritos. ¿Por qué? ¿Qué características tiene esta persona? Es la clase de persona que no se queja. Si tiene un problema, si encuentra algún inconveniente, busca la forma de resolverlo. O sea, él no reclama, él pone manos a la obra. Les pido un aplauso para Josué. Hola, muy buenas. Vaya presentación, madre mía. Me ha gustado venir. Lo digo de corazón, porque hay tantos de los demás, de los quejosos, ¿viste? Cuando yo veo un tipo que dice, no, vamos a hacer algo, y algo realmente original, algo nuevo, algo útil. Ahora vamos a hablar largo y tendido de eso. Yo pensé que ibas a decir, es uno de mis favoritos porque está de acuerdo conmigo. Eso lo vamos a ver hoy. Eso también. Eso lo vamos a ver. Pero para mí hay como una jerarquía de importancia dentro de este ecosistema. Están por debajo, o vamos a decir así, de menos a más, los especuladores, llamémoslo, están ahí. Algunos dicen que no hacen daño, otros que sí, otros que es neutral, pero digamos que no son la parte más importante. Están los usuarios, por supuesto, están los comerciantes, ¿sí? Los que aceptan, y dentro de los comerciantes los que, los ilustrados, llamémoslo, o sea, los que a su vez difunden y tratan de generar circuitos. ¿Se nos fue Luis? No. Después están los que se quejan en los grupos de Telegram. Por eso están abajo todos. Por eso te digo. Arriba están los que construyen. Los que hacen. Los que construyen esas plataformas que sirven a todos los anteriores. Normalmente, nosotros no hablamos de noticias cuando hay un invitado, pero creo que hoy viene al caso, por eso vamos a hacer rápidamente, vamos a contar lo que está pasando. Son dos noticias en una, porque son dos los que cayeron, no uno. Esta semana. Todavía no cayeron, pero también. Bueno, no, cayeron en el problema, digamos. Esta semana tuvimos demandas de la SEC de Estados Unidos, demandó tanto al exchange Binance como a Coinbase. Dos exchanges con demandas diciendo, bueno, que están fuera de la ley, bla, 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 ¿no? Por supuesto, al CEO de Binance lo citaron para declaración y todo. Bueno, la cuestión es que a raíz de eso hubo un retiro de más de 10.000 bitcoins de Binance. Ha sido un plumazo. Después también sacaron no sé cuánta cantidad de Ethers, de Coinbase. Sí, hay como una corrida. Corrida por todos lados y, bueno, con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? Por supuesto, pero bueno, como siempre hablamos, ¿no? O sea, los exchanges son blanco de este tipo de ataques. Y van a seguir siéndolo. Y toda la gente encima que está ahí con nombre y apellido. Hay algo cómico acá que es que los de Coinbase vienen diciendo, desde el principio, vienen diciendo que están pidiendo instrucciones, quieren saber qué es lo legal, que no es legal o que entra, cae dentro de esa regulación, para que no pase esto. Nunca obtuvieron, ahora caen así, pero a ver, nosotros no nos estamos quejando. De hecho, lo que queremos es no identificarnos con, por un lado, los que se quejan, los que le echan la culpa a Binance, ni con los que dicen, bueno, esto es culpa de tal o cual agencia estatal. Para nosotros esto es la naturaleza del sistema. O sea, no nos vamos a quejar de lo que no puede ser de otra manera. Lo que sí es advertir a la gente, bueno, que cuando usás este tipo de plataformas centralizadas, pasan este tipo de cosas. Bueno, eso es lo que no hace la gente. O sea, no se mira el ombligo. Si vos podés usar alternativas, ¿por qué te metés ahí? Y toda esa gente, todos esos que se quejan y que piden intervención, o que piden que sea la compañía la que hable en nombre de ellos y se enfrente, todos esos son los que le dan más poder al Estado. Ahora tenemos, a ver, siempre tuvimos alternativas, pero cuantas más opciones tenemos para evitar este tipo de plataformas, mejor. Plataformas como Bitgrip, por lo tanto, por eso te decía que hoy viene al caso, son más necesarias que nunca. No es custodial. Ahora vamos a preguntarle exactamente por qué, qué es lo que la distingue. Pero yo estoy muy entusiasmado y soy un usuario muy feliz. Me parece que es como ideal para la transición. Porque ya hubo intentos de pasar directamente a una especie de Amazon, de cripto, por distintas razones no funciona. Esto es diferente y yo veo que lentamente va ganando tracción. Uno de los proyectos. Yo creo que hay mucha gente que no es consciente de todo lo que se está gestando dentro del ecosistema de Bitcoin Cash. Y tenemos hoy a uno de los... Bueno, la gente se olvida muchas veces que es gente de carne y hueso los que están detrás de estos proyectos. O sea, que después por ahí se acuerdan cuando es un éxito rotundo, y hacen fortuna, entonces ahí aparece. O cuando hay un problema, ¿dónde está el responsable? Pero digamos, si aún los que tienen un éxito arrollador, en algún momento trabajaron medio en la sombra, y si se dejaron guiar por una visión. Creo que ese es el caso de Josué. Por eso vamos a empezar por la primera pregunta, que es la que le hacemos a todos nuestros entrevistados. ¿Cómo y cuándo quizás descubriste Bitcoin? Pues, si no recuerdo mal, creo que fue en 2013. Bueno, fue en 2013 seguro, pero no sé exactamente cuándo, en 2013. Creo que fue entre el segundo y el tercer trimestre, más o menos. Y ahí fue cuando descubrí Bitcoin. Me acuerdo porque en febrero fue cuando fue el desastre de MT-GOX, que me pilló a mí ahí con monedas, y todavía estamos esperando. Todavía. Aquí en España la gente se queja mucho de que la justicia es lenta, pero la justicia japonesa me parece a mí que por el estilo peor, porque hace 10 años y ahí seguimos. Sí, sí. Lo que pasa es que es un caso bastante complejo, o sea, con gente demandando desde todo el mundo, no creo que sea... Sí, sí, es complejo, pero bueno, en 10 años creo que ya tuvieron un tiempo. Bueno, con razón los japoneses son tan longevos, porque tienen que esperar más. A que se resuelvan los casos en los tribunales, sí. Y sí, fue por ahí, en 2013. Recuerdo, tengo algún recuerdo de haber visto una noticia en 2009, de haberlo leído, porque como yo ya llevo bastante en el tema este de la programación así un poco, y a la tecnología de la informática, por aquellos años ya estaba en temas de un poco de seguridad informática, no tanto de criptografía, pero sí relacionado. Y recuerdo haberlo visto en 2009, creo, una noticia, pero la verdad es que no lo hice, no entendí lo que eran, tampoco me puse a buscar. Creía que era algo centralizado, seguramente, una especie de Paypal. Pero hasta 2013 no fue cuando tuve el primer contacto así. Que fue también, creo que descubrí en 2013, el bitcoin.org, me parece. Ah, claro. Sí, sí. Por aquel entonces ya lo leía. Porque está desde 2012 o algo así, ¿no? O 2011. A principios de 2011 arrancamos con eso. Y sí, 2013 todavía igual era un simple blog. Creo, ¿no? Eran blogs, sí. Sí. Después vino una avalancha de curiosos. Cuando empezó, sí, creo que en 2013 ya eso ya había pasado. 2013, 2014. Y bueno, después aparecieron un montón de otros sitios. Pero en ese momento éramos quizás... Sí, era... ...hacíamos divulgación. Sí, sí. Y eso fue cuando descubrí bitcoin. ¿Qué es lo que más te interesó a vos en aquel entonces de esta tecnología? Lo que más me interesó fue la capacidad que tiene, el potencial que tiene para reducir el poder del Estado, para dar más libertad al individuo. Y yo creo que también en 2009 yo todavía no tenía ese carácter así tan... ...hacia lo libertario y por eso quizás no me interesó tanto. Fue un poco así, un poco más gradual. Y... Pero sí, claro, cuando empecé a descubrir, a leer lo que era bitcoin, el webpepper e investigar, sí que me explotó así un poco la cabeza por el potencial que tiene, sobre todo para eso, para reducir el poder del Estado sobre individuos, separar dinero y Estado, etc. ¿Y cómo es que llegaste a vos a abrazar las ideas de la libertad? ¿Para aquel entonces vos me decís, ya estabas, 2013, ya estabas convertido? Pues creo que fue... Porque antes era un poco así más minarquista o así conservador. Yo, Juan Ramón Rayo, no sé si lo conocéis, un economista español, pues lleva en la radio... Yo me acuerdo cuando he escuchado un programa de radio, que él era como un invitado muy esporádico. Había otro especialista en economía, que era otro periodista, y ese se fue. Empezó Juan Ramón Rayo y fue ahí cuando... Pero Juan Ramón Rayo, bueno, tampoco es que sea 100% libertario, porque, por ejemplo, bueno, defiende así, por ejemplo, la reserva fraccionaria y cosas así. Hay un poco de polémica y tal, pero bueno, es muy liberal, claramente. Y fue escuchándolo a diario y leyendo varios libros suyos y así un poco, como empecé. O sea que fue Rayo el que te empujó. Juan Ramón Rayo y sí, creo que fue Juan Ramón Rayo. Luego, yo creo que lo empecé a escuchar a él antes de descubrir Bitcoin. También, ya por aquel entonces, me acuerdo que llevó a un invitado, Víctor Escudero, me parece que era. Le hizo una entrevista en 2013, por ahí, en la radio. Se dio en todos los foros. Sí, sí, sí. Me acuerdo de escucharlo y esa fue la primera entrevista, yo creo que escuché en la radio, hablar a alguien de Bitcoin. Sí, sí, yo me acuerdo de Víctor. ¿Sabes por qué me acuerdo de Víctor? ¿Sabes por qué me acuerdo de Víctor? Porque era el único que tenía traje y corbata. Era una muy buena estrategia para generar confianza. Porque en aquel entonces, los que daban la cara, daban un poco de miedo. Y en cambio, él se presentó, y él era como un broker en ese momento. Era el único que se dedicaba seriamente a eso. Así que muchos le deben sus primeros Bitcoins a Víctor. Sí, me acuerdo de eso, porque hace ya años, pero sí. O sea que te interesó la parte económica también, además de la parte técnica. Sí, sí. Tenías conocimiento técnico, pero lo económico te atrajo. Me atrajo más, yo creo, el potencial económico y de ofrecer libertad al individuo. Más que la parte técnica también, pero si no hubiese sido por la parte económica y libertaria, no creo que me hubiera interesado mucho. Porque hay proyectos de criptografía, hay muchísimos. Entonces, fue más la parte económica, yo creo. O sea, lo técnico era como un medio para lograr un objetivo que vos valorabas. Y te iba a preguntar cómo es que después evolucionó esto, porque, bueno, en 2013 me imagino que habrás tenido una gran decepción con lo de Gox, si quedaste ahí atrapado como tantos otros. Pero más adelante, supongo que tuviste tu momento de reencuentro. ¿Qué es lo que pasó? ¿De golpe dijiste esto no es para mí y desapareciste por un tiempo? No, no, no. Mi problema fue que yo me creí lo que decía Marc Arpeles. Entonces, a principios de 2014, se prometía que no pasaba nada, que cuando congelaron las retiradas de MTGOX, que las iban a abrir al momento. Y claro, el precio de los bitcoins en MTGOX tenía un descuento muy apetecible, el 50% o algo así. Y yo me pedí a Marc Arpeles, porque dije, no creo que va a ir, si están mintiendo, va a ir a la cárcel. Pero sí, pero fue a la cárcel, efectivamente. Marc Arpeles, aclaro, era el CEO de MTGOX. El fundador de MTGOX. El primer exchange de bit. Sí, fue el primero y durante mucho tiempo fue prácticamente el único. Muy grande. Pasaba prácticamente todo por ahí. De todas formas, las técnicas que utilizan los exchanges no creo que han evolucionado demasiado. Porque en aquel entonces se usaba reservas fracionarias, bots, porque todo eso salió en el juicio, que subían el precio artificialmente y seguramente mucho de eso todavía hay. Y después de eso, no, yo seguí muy interesado en Bitcoin y apasionado en Bitcoin y seguí, enseguida volví a adquirir Bitcoin en el 2014, 2015 y seguí todos esos años. No hubo un momento de desconexión. Ok, y después durante, porque ahí ya se va aproximando, ¿no? El FARC. Sí, bueno, el FARC fue bastante después. Pero digo, el debate ya empezó a encenderse para 2014, 2015. Ya se empezaba. No empezaba la censura, pero sí el debate. Sí, yo me acuerdo que en 2015 por ahí hice una transacción porque lo usaba sobre todo para servicios de internet. Y recuerdo que me cobraron un dólar. Y digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Sí, y luego empecé a leerte a ti, creo, en el bitcoin.org. Tengo que reconocer que las primeras veces que lo leí, que te veía, creía que estabas exagerando un poco. Pero claro, enseguida ya dije yo, no, no, ¿qué va? Es que no eran palabras. Yo estaba simplemente transmitiendo lo que leía. O sea, cuando vos decías, un dólar es mucho, yo leía a estos tipos decir, no, no, los objetivos son mil dólares. Entonces, tenía que contárselo a la gente. Sí, sí, no, sí, tenías toda la razón, claramente. Y entonces, claro, yo ya estaba bastante metido en la comunidad de informado y tal. Y yo ya estaba deseando que llegara el Forb. Yo apoyé Bitcoin Cash ya desde el día uno, antes de que estuviera... Cuando ya se decía que iba a salir el Forb. Ya lo apoyaba, que se decía que iba a servir con ABC al principio el nombre, que lo iba a lanzar Bitmain, etc. Y hace poco lo miré y recuerdo que hice mi primera transacción de Bitcoin Cash, creo que en el bloque 40 o algo así. Ah, mira. De Bitcoin Cash. A Bitcoin no me dio tiempo a llegar, a bloque 40. Pero a Bitcoin Cash sí, a Bitcoin Cash y era a bloque 40. Y nada, entonces apoyo Bitcoin Cash. Yo creo que si vos estás de acuerdo en que la idea de Satoshi es genial, tenés que estar de acuerdo con su puesta en práctica, ¿no? Porque lo que veo que pasa es que de un lado tenés a tipos que dicen no, la cadena de bloques tiene que ser para transacciones solamente de millones de dólares. Del otro lado tenés tipos que te dicen la cadena de bloques tiene que ser para, no sé, películas, cualquier cosa. Y nadie está prestando atención al título que define al proyecto de Satoshi Nakamoto. Entonces, yo creo que esto no es casualidad. Estas son distracciones. No estamos acá, digo, para la gente que por ahí no sabe bien de qué se trata todo esto. Es mucho pedir, ¿no? Hacer simplemente lo que propuso Satoshi. Este es el... Que sea dinero electrónico. Sí. De persona a persona. Ya está. Con eso... Sí. Y con que exista. No hace falta que flote, se vaya a la luna. No, no, no. Que exista. Y que tenga la capacidad de resistir los ataques. Esta es la novedad de Satoshi. Lo que construyó Satoshi es un sistema que puede funcionar aún en un medio extremadamente hostil. Esta es la gran novedad. Si fuera por... Todo lo demás ya se intentó antes. Y pareciera que se está como recreando todo lo que fracasó. Así que, aquí estamos. Tenemos BSH. Vos ahora estás en España. Tengo amigos en España que me dicen... Sí, perdón, no te escuché ahí. Sí, que ahora hay que siempre, vamos. Que llevo toda mi vida. A la vida. Tengo amigos en España que me dicen que... Bueno, que España es otra... Europa en general es otra cosa. No hagas comparaciones. La situación de ustedes es, entre comillas, mejor en este aspecto. O sea, la gente está como más abierta a experimentar con alternativas. La pregunta es, ¿están los europeos en general? Y bueno, en particular los españoles, son los que vos seguramente más conocés. Como demasiado cómodos. Como para apreciar esta maravilla que nos legó Satoshi. Puede ser que sea una cuestión de tiempo. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que en países donde la inflación no es excesiva. O sea, que se mueve en torno al... Bueno, ahora es excesiva en todo el mundo, ¿no? Pero que suele estar sobre el 2-3%, yo creo que es más complicado. Porque, claro, la gente está muy acostumbrada al dinero fiat y no ve los problemas. Porque como es un 2-3% anual, es como poquito a poquito, poquito a poquito, que te van quitando el dinero poquito a poquito. Pues no, 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 no tan tanto. Entonces, yo creo que aquí la adopción es más difícil. De hecho, yo creo que España debe ser donde menos adopción hay seguramente de toda Europa, yo creo. ¿Incluso dentro de Europa? Dentro de Europa, yo creo que España hay poquísima, muy poca. No solo de todas las criptomonedas. Sí, sí, sí. De Bitcoin, por ejemplo, aquí yo donde estoy, que es en el norte de España, en un sitio que se llama Asturias. Bueno, casualmente, tengo un restaurante aquí, al lado de casa, que se llama Crito Bar, pero vamos, es una isla ahí que es casualidad. Y hay, la verdad, 3-4 comercios, si llegan, en toda Asturias, que es un millón y medio de habitantes o algo así. Muy poquito, muy poquito. Y en toda España hay muy poco. Normalmente hay mucha especulación, mucha especulación, pero adopción, uso real, muy poco. ¿Y a qué lo atribuís eso vos? Yo creo que seguramente el tema ese de la inflación, que no ven los peligros. Y luego también hay mucha confianza en el Estado aquí también. Se fían más del Estado que de algo que es fuera del Estado. ¿Exluye también el tema de la digitalización de los bancos y eso? La gente está muy bancarizada y muy digitalizada. Ya tienen mucha, o sea, se usa mucho el tema de las aplicaciones con el celular, con el móvil. Sí, eso sí. Además, desde la pandemia y todo esto, que muchos sitios antes no aceptaban pago con tarjeta y ahora sí. La gente paga con el teléfono, con el reloj, con tarjeta. Ahí, por ejemplo, en otros países, yo, por eso, me estoy centrando en países donde creo que es más, aparte de que es más, seguramente es más fácil la adopción, es más necesaria también, yo creo. Claro. Por el tema de la inflación y todo esto. ¿BitGree es el primer emprendimiento o hubo otros antes? Bueno, eso yo creo, no sabría decirte porque el emprendimiento... No, de los tuyos, digo. De los míos, sí. Siempre hice cosas. Por ejemplo, en 2013 o algo así, o 2014, ya hace mucho, lancé alguna aplicación para móvil, de pago, que era una basada en tubería industrial, que, bueno, tuvo relativo éxito, porque lo iba a mirar antes de este episodio, cuántas descargas llevaba, pero no me dio tiempo. Pero bueno, tendrá 75.000 o algo así. Viendo lo que hay en algunas otras aplicaciones, tampoco está mal. Pero no, así, siempre trabajé por cuenta ajena, casi siempre. La verdad es que se han contratado en empresas. Así, proyectos de emprendimiento, no. Bueno, y era contar cómo es el proyecto estrella. Cómo es, cómo funciona y qué es la diferencia de sitios similares que la gente ya conoce, por lo menos dentro de la comunidad BSH hace unos años ya. Yo es que antes siempre había utilizado servicios parecidos, pero eran siempre custodiales y siempre era que tú le dabas los bitcoins o los bitcoins en casa a una empresa y esa empresa te compraba el producto, pero siempre le pagabas a la misma persona. No era P2P, por así decirlo. Siempre era, le días el dinero siempre al mismo intermediario y te hacía la compra y te lo mandaba, ¿no? Que luego había otros servicios como PURS.io, pero que nunca pude utilizarlo porque funciona en un número limitado de países y España no está entre ellos. Entonces nunca lo utilicé. Entonces siempre quise hacer... Perdón, que también es custodial, ¿no? O sea que ellos tienen el control de los fondos. Sí, es custodial. De hecho, estuve mirando, porque claro, a PURS llega a muchos usuarios, a PURS, perdón, a BitGree, llega a muchos usuarios de PURS. Y entonces estuve mirando los términos y condiciones y pone, por ejemplo, que ellos pueden retener, pueden retrasar las retiradas por motivos técnicos, teóricamente, pues el tiempo que consideren. Y entonces a los usuarios que llegaban de PURS, que llegaban a BitGree, les sorprendía lo rápido que funcionaban las retiradas. Pues claro, son instantáneas, no hay que esperar nada. También pasaba mucho con los exchanges, que retrasaban las retiradas. Y entonces conocía PURS, pero lo conocía así un poco por encima, no lo había utilizado. Y entonces siempre quise hacer un servicio parecido a PURS, pero que fuera autocustodial, que no fuera custodial, que estuviera basado en Bitcoin Cash. Y de ahí me vino la idea, de mis ganas de querer usarlo, sobre todo, porque quería usarlo, quería comprar cosas con Bitcoin Cash. Y claro, como muchos comercios todavía no aceptan Bitcoin Cash, pues estuve buscando la manera. Y tampoco quería depender excesivamente de las tarjetas regalos, que es algo que ha atendido, por ejemplo, Bitcoin. Mucha gente dice, vivo con Bitcoin, sí, pero solo con tarjetas regalos. Esta misma gente va saltando de una tarjeta a otra, todo el tiempo está saltando nuevos obstáculos. Ellos mismos te lo dicen. Y va a haber un obstáculo que va a ser el último, en algún momento eso va a ser imposible. Con lo cual, la alternativa que nos queda es algo, por lo menos en la transición, algo como Bill Gris. ¿Por qué no explicás cómo funciona? Para que la gente entienda porque... Es maravilloso. Yo empecé, dije, voy a probar a ver qué onda, pero realmente me sirve y le sirve a mucha gente, de un lado y del otro. Sí, Bidegrabia es un servicio para... sirve como a dos tipos de usuarios. Uno, que quiere realizar compras de productos pagando con Bitcoin Cash en tiendas online que aún no aceptan Bitcoin Cash. Ahora mismo funciona con Amazon de distintos países y con Mercado Libre en Argentina. Y luego, por otro lado, para usuarios que quieren adquirir Bitcoin Cash, pues les permite adquirir Bitcoin Cash en Bill Gris. Básicamente, el funcionamiento es que yo quiero comprar Bitcoin Cash, ¿no? O sea, perdón, quiero comprar un producto en Amazon y quiero pagar con Bitcoin Cash. Entonces, Bidegrabia pone en contacto a dos personas. A ver, que me estoy liando un poco. Es que esto es complicado porque no sé si visteis que encargué un cómic para explicar lo que era Bidegrabia porque es complicado de explicar. Entonces, una persona quiere comprar productos en Amazon y quiere pagar con Bitcoin Cash y como no puede, envía el Bitcoin Cash a un scroll en Bill Gris, que un scroll es una dirección especial multifirma. Entonces, llega otro usuario y compra el producto en Amazon enviándolo al primer usuario y recibe los Bitcoin Cash. Es como una especie de Change P2P, pero en vez de pagar con Fiat, lo que se hace es una compra intermediada en Amazon, en Amazon o Mercado Libre. Bueno, lo debería explicar fatal, pero bueno, lo mejor es que vayan a bitgrabia.com y ahí está explicado ya. Dejame explicarlo del lado del que lo usa. Por ejemplo, yo tengo Bitcoin Cash. Quiero usarlo. Entonces, ¿yo qué hago? Concretamente lo que hago es, voy a Mercado Libre, elijo cualquier cosa que figura en Mercado Libre. Prácticamente, no hay producto que no se encuentre en Mercado Libre, salvo que sea, no sé, un coche. Pero de ahí para abajo, voy, copio y pego la URL en BitGri y queda como ahí lo llaman un deseo. Y después recibo propuestas. La persona del otro lado que me hace esa propuesta, lo que quiere es mandarme eso que yo quiero, eso que yo solicité de Mercado Libre. Cuando me lo manda, yo recién ahí libero los fondos. Es como si fuera un, esto se llama, tiene un nombre técnico esto del escrow, como depósitos en custodia. Pero no es que quede en custodia, en rigor no quede en custodia. Depósito de garantía. Depósito en garantía, eso, eso, eso. Entonces, en el momento en que yo voy y compruebo que esta persona, que no sé quién es, y esa persona por ahí no sabe quién soy yo, tampoco tengo que mandarlo a mi casa, puedo mandarlo a algún punto de recogida. Entonces, esto es completamente, digamos, no queda ningún registro de que yo usé BSH. Lo único que queda registrado es que hay una persona que compró una cosa. Y nada más. En una plataforma que ya está en uso. Exacto, que lo usa él. O sea, acá no hay nada que explicar y no hay ningún rastro que seguir. Esto es lo bueno. Y satisface ambas partes. Tenés a gente que quiere BSH y lo puede adquirir de esa manera. Y cuanto más difícil sea conseguirlo a través, ya vemos lo que está pasando, a través de exchanges centralizados, más relevancia va a cobrar una plataforma como esta o otras que hagan algo similar. ¿Se entiende, no? O sea, ambos estamos felices, tanto el que compra el producto como el que adquiere los BSH de esta manera. Y si hay un conflicto, si ponele, yo compro una cosa y me mandan algo, pero es una caja vacía, yo no libero los fondos. Claro. Y si me arreglo con la persona, bueno, se intentará de vuelta. Y si esa persona tiene mala fe, entonces yo simplemente le muestro a BitGree las pruebas de que me estafaron y los fondos vuelven a mí. O sea, son tres firmas. Mi firma, la del proponente y la de BitGree. Sí, exacto. Sí, el scroll es... O sea, las carteras de los usuarios son autocustodiales porque las carteras que están en BitGree, las claves privadas siempre están en el navegador, no se envían a BitGree. Se envían, pero cifrada con la contraseña del usuario, que nunca se envía al servidor. Y luego los scrolls es lo que comentas, es una dirección multifirma en la que está el wizard, que es el usuario que quiere comprar el producto en Amazon, el proponente, que es el que hace de intermediario y hace la compra en Amazon con Fiat, y el propio BitGree. Y BitGree solo actúa en caso de que haya una disputa entre ambos. Si no, ni siquiera firman nunca la transacción, se firman entre los dos usuarios. Es una dirección multifirma 2-3 que se llama. Si hay tres personas, ya te faltan dos firmas para que se pueda sacar los fondos. Entonces, yo quiero usar mis BCH y consigo el producto. Y el otro quiere BCH y consigue los BCH. Ninguno de los dos... Saca encima el Fiat y compra los BCH. Sí, y puede que yo beneficiarse de las distintas facilidades que le provee Mercado Libre, ponerle, pagar en cuotas, lo que sea. Bueno, eso es un problema de él. Y después vas a tener, tenés un mercado. No es que hay uno. Vos tenés distintos tipos que te hacen distintas propuestas y elegís la mejor. Entonces, cuanto más volumen hay, también más económico resulta para ambas partes. Incluso también podés poner un precio vos. O sea, como para... Si necesitás el producto muy rápido, ponelo. ¿Crees que se haga rápido la transacción? Podés ponerle un precio un poquito más alto, ofrecer un precio más alto para atentar a alguno que lo haga la compra más rápido. Hay un montón de cosas que están muy buenas. O sea, si va a resultar... Digamos, cuanta menos fricción, mejor. Y en gran medida eso depende del número de usuarios y del volumen de transacciones. Y eso es algo que crece también con el... No sé cuán... Eso te quería preguntar. ¿Cómo haces para incluir, por ejemplo, Mercado Libre de Argentina? Veo que de golpe vos incluís un país entero o una región entera. ¿Eso es complicado o es simplemente una vez que vos ya tenés el sitio funcionando, es cuestión de...? Fue complicado. Bueno, quería decir primero que el tema de las órdenes y todo esto tiene como libertad de precios. Entonces, es muy parecido a un exchange. Una persona quiere comprar en Amazon y dice, quiero... El producto cuesta 100 euros. Dice, estoy dispuesto a pagar, pues, 105 euros, por ejemplo. Llega el proponente y lo mismo. Le hace una propuesta y le dice, pues, yo te lo compro, pues, qué sé yo, por 102. Entonces, hay como oferta y demanda, un poco, que eso funciona distinto a otros servicios, como PUS, que funciona siempre a base de descuentos. No hay libertad de precios. Tú no puedes... El proponente, por ejemplo, no puede poner un precio por el que obtenga un beneficio. Y lo que me comentabas de si es difícil añadir un comercio nuevo, ahora ya no. Fue un poco difícil al principio, porque esto también funciona distinto de PURS. Porque, bueno, de PURS hay otras servicios similares como BTOF.io, pero BTOF.io solo funciona con BTC y con USDT. Y, entonces, PURS lo que hace... Bueno, yo creo que puedo especular, porque tampoco conozco a nadie que trabaje en PURS, pero viendo cómo funciona, depende mucho de la API de Amazon. Por eso, si entras en PURS y haces una búsqueda, tarda 4 o 5 segundos, porque, en realidad, manda la búsqueda a Amazon y le llega de vuelta. Y los resultados de la búsqueda es a través de la API de Amazon. Siempre es a través de la API de Amazon. Importar un producto, lo mismo. Entonces, yo cuando diseñé BitGree no quería depender de las APIs, de las plataformas. ¿Por qué? Porque si Amazon mañana se levanta y dice PURS, fuera. Claro. Te bloqueo la API. Pues PURS no puede hacer nada, porque si dependes de la API, Amazon, por lo que sea, no está de acuerdo, pues dependes absolutamente de la API. Entonces, BitGree no utiliza las APIs. Utiliza otros mecanismos, parsea el HTML, lo saca todo sin una credencial. Entonces, Amazon, en realidad, sería muy difícil que bloqueara a BitGree. Que no tenía por qué bloquearlo, porque al final le estás mandando usuarios y le estás haciendo compras. Sí, sí. Salen ganando por todas partes. Claro. Lo que pasa es que, bueno, siempre es verdad que al haber un intermediario, igual se produce alguna vez algún problemilla que si no hubiera intermediario no lo hubiera. Y Amazon seguramente prefiere que compre directamente el usuario. Igual, perdón, Amazon también te da la posibilidad, Amazon o Mercado Libre, cualquiera de estos, te da la posibilidad de vos mandarle el producto a otra persona. Que no es más que lo que estás haciendo a través de BitGree. O sea, no hay una gran diferencia. No, y de hecho, yo creo que hay empresas que viven de eso. Hay un servicio que se llama Dropshipping, me parece que es. Que es, tú tienes un e-commerce y vendes sin tener el producto en stock. Entonces, lo compras siempre a un proveedor y del proveedor se envía directamente al cliente. Y hay muchas, hay empresas que hacen eso con Amazon. Entonces, Amazon en realidad no debería suponer un problema. Pero sí que te puede presionar un poco. Por ejemplo, PURS no puede utilizar Amazon Locker. Amazon Locker son unas taquillas que tú puedes comprar en Amazon y puedes hacer que lo manden a Amazon Locker, que Amazon fue poniendo en distintas ciudades de todo el mundo. Te envían un código, la empresa transportista te deja el producto en una taquilla que puede estar en una gasolinera o en un supermercado. Llegas, metes el código y sacas el producto. Está todo automatizado. Entonces, por ejemplo, PURS, que depende mucho de las wishlists, que este es otro tema, no le permiten usar Amazon Locker. Entonces, al final está más, depende más de la plataforma. Y tenés que meter tu dirección. No te queda otra. Esa es una de las ventajas que tenemos, por lo menos acá, las veces que yo la usé. En ningún momento tuve que poner mi dirección. Siempre pude poner un punto de recogida, como es, supongo, algo parecido al Amazon Locker. Sí, exacto. En Amazon se utiliza, Amazon tiene reparto a Amazon Locker o reparto a un punto de recogida. Lo que pasa es que la gente que quiera así mucha privacidad, prefieren los Amazon Locker porque no hay una persona allí, no hay un dependiente. También lo puedes enviar a un punto de recogida que sería similar a Mercado Libre, que suele ser un comercio. Pero los Amazon Lockers, eso, lo único que hay es una cámara, que la gente de Monero, porque, claro, en Monero hay servicios similares, pero siempre son custodiales. Y yo por lo que conozco, que hablan incluso de tapar la cámara. Y bueno, a mí ya me parece excesivo en los Amazon Lockers. Claro. Y BitGrid yo nunca lo usé, pero vi que te da la opción de usar un monedero externo o del sitio. El monedero externo es el que yo uso, pero después hay un monedero del sitio. ¿Eso no supone un riesgo o no es custodial? Yo creo que te refieres, bueno, antes de eso quería decir otra cosa, que volviendo al tema de las tarjetas regalo, claro, las tarjetas regalo va a ser un punto muy fácil de atacar por los estados. Y Amazon ahora se está poniendo muy seria con las tarjetas regalo, que es lo que pasó en Pulse, porque Amazon no quiere que una tarjeta regalo se use para compras a otra persona. Se supone que a mí me llega una tarjeta regalo y es una compra que la voy a utilizar para comprarme algo para mí. Pero si yo la utilizo para comprar para una tercera persona, Amazon en teoría no está permitido en los términos y condiciones de las tarjetas regalo. Y ahora se ha puesto muy seria y en Pulse, que funciona a base de eso, pues están bloqueando cuentas de Amazon. Ahora tenés que cambiar el nombre, ¿no? Porque ya tarjeta regalo... Sí, ya. ...deciera cerrar. Sí, porque empezó siendo justamente eso. Vos podías dárselo aquí en boquería, sin condiciones. Ahora cada vez te la complican más. De hecho, yo hace poco quise pagar Twitter, el checkmark, bueno, desde que Twitter, digamos, está lejos de ser ideal, la verificación mejoró. Y quise hacerlo con una tarjeta prepagada, no me lo aceptaron. Y no me lo aceptaron para un montón de otras cosas también. O sea, cada vez va a llegar un momento en que yo creo que las van a bloquear por completo. Sí, la tendencia es esa. Cada vez van a poner más problemas. Vidirefile, por ejemplo, vidirefile.com, que también es... O bien, con tarjeta regalo. Yo creo que van a acabar poniendo muchas limitaciones los países, los estados de los países, a las tarjetas regalos. Sí, y de hecho, en el momento... Ahora me estoy acordando, porque fue todo una larga vía dolorosa. Igual después fracasé. Pero conseguir una Visa o una Mastercard en los sitios en los cuales yo solía conseguirla también era difícil, ¿sí? Me decía que no había más, que estaban agotadas. Y estuve una semana entera tratando de conseguir. O sea que, sí, esto se les... Yo creo que se les está complicando a los que ofrecen estos servicios. Y lo que comentabas del Scrow, creo que, si no te entendí mal, es que cuando en Bitgris se hace una compra de un producto, y el Wixier tiene que enviar los Bitcoin Cash al Scrow. Ahí que te sale una opción, ¿no? De usar la wallet interna de Bitgris, que es autocustodial, o un código QR, por si quieres enviar los Bitcoin Cash desde tu billetera de bitcoin.com o cualquiera del móvil. Exacto, son las dos. La de Bitgris también es autocustodial. Sí, sí, es autocustodial. De hecho, se recomienda... La plataforma recomienda que utilices la de Bitgris porque ya te envía la cantidad exacta. Aunque en el código QR que sale, si quieres utilizar una wallet externa, sale de la cantidad, siempre hay riesgo de confusión. De hecho, el otro día pasó que un usuario creía que el código QR para enviar los Bitcoin Cash al Scrow era el código QR de su cartera. Y tenía que enviar como 100 euros y dijo, pues voy a enviar 400 euros para que me quede en mi cuenta. Envió de más. Lo que pasa es que luego, claro, si se pone de acuerdo con el otro usuario, como son dos, se pueden enviar transacciones. Hay un mecanismo en Bitgris que se llama transacción personalizada o custom transacción que se pueden enviar peticiones de transacción personalizadas y para sacar fondos del Scrow. Te deja introducir las cantidades que va a cada uno. Entonces, si la aceptan los dos, la firman los dos y no hay ningún problema. Eso fue una acción que puse por si algún usuario quería usar una cartera externa pero es autocustodial. Buenísimo. Está claro. Quería dejarlo claro porque yo me imaginé, pero por las dudas, si hay gente que lo va a usar, aclara el sitio. Está genial. Está todo pensado. Yo quería preguntar, desde que tuviste la idea y empezaste el proyecto hasta que ahora que ya se está usando. ¿Cómo fue el camino? O sea, ¿fue muy dificultoso? ¿Tuviste muchos obstáculos que no te esperabas o salió todo más o menos fácil? Ojalá que haya sido así, no sé. Fue lento, fue lento porque pasaron varias cosas. Nació, fui padre, nació mi hijo. Bueno, bueno, felicitaciones. Sí, iba haciendo poco a poco y entonces fue cosa de años porque lo iba dejando, lo hacía cuando podía y fue lento. Difícil, bueno, hay muchas cosas que se hicieron, que los hice de cero y entonces llevó tiempo. Por ejemplo, el chat está hecho de cero, la wallet está prácticamente hecha de cero. Utilizo una librería de JavaScript de BitPi, de la empresa BitPi, pero está hecha casi de cero porque utiliza otras librerías que no son de BitPi y entonces llevo tiempo. Pero más que nada fue largo. Cuando más hice fue en el sprint final porque anuncié el proyecto que lo tenía que haber hecho antes, anunciarlo. Y entonces, claro, puse una fecha límite y ahí ya lo había anunciado. Entonces ya me tuve que poner ahí para sacarlo para esa fecha y ahí en el sprint final fue cuando más... Por ejemplo, el tema de las traducciones me llevó muchísimo porque iba haciendo un poquito a poco. Claro, es que BitPi en realidad es un proyecto así, claro, muy pequeñito, muy humilde y las traducciones las iba haciendo yo con ayuda de traductores automáticos. Y además es algo original, o sea, que vos vas descubriendo sobre la marcha. ¿No tenés un modelo sobre el cual basarte? Bueno, me basaba un poco en lo que conocía. También la plataforma Amazon pasa una cosa que la conozco bastante bien porque trabajo en una empresa que es un revendedor, es una empresa que hace de vendedor como de terceros en Amazon. Bueno, Amazon y otros marketplace. Entonces, la plataforma de Amazon sí que la conozco muy bien y el tema de e-commerce y todo esto también. Eso vende bastante en España, es una de las empresas que más venden Amazon. Y eso me ayudó bastante. ¿Y cómo fue la aceptación de la gente? ¿Cómo fue la respuesta de la gente cuando lo anunciaste y cuando salió? ¿Qué opiniones tenés? ¿Cómo le está cayendo a la gente el proyecto? ¿Cómo lo está usando? Yo creo que fue bastante buena porque por lo que me comentan y eso, yo no conocía mucho PURS y me llegaron varios comentarios de varios usuarios que les gusta mucho más VDGRI que PURS. Y yo pensé que, porque claro, PURS lleva desde 2014 y recibió inversiones millonarias. En 2015 creo que recibió un millón de euros, un millón de dólares, varias rondas de inversión y lleva muchísimos años. VITOF, que es la otra, creo que salió cuando PURS anunció que iba a cerrar, hace tres años. Que ahí pasó una cosa rara porque anunció que cerraban y luego creo que Roger Ver invirtió, me parece, y la debió de medio rescatar. Y ahora está otra vez ahí que no se sabe si va a cerrar. Y entonces, claro, competir contra esas dos que llevan años con una inversión millonaria y aún así que ya tienen usuarios y ya que les gusta más. Porque claro, al ser autocustodial, ya solo por eso. claro, 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 es que aunque tú quieras la otra, yo creo que vas a terminar necesitando BitGree o algo como BitGree. Sí, sí. No me extrañaría que venga alguien a querer comprártelo, pero espero que sea, que no sea de la otra vereda. Bueno, me preguntan, claro, pasa una cosa también que varios usuarios, claro, les choca que solo funcione con Bitcoin Cash, que solo acepte Bitcoin Cash. Y hubo varios usuarios, unos cuantos, que me preguntaron que si iba a aceptar, por ejemplo, Monero o Bitcoin, Lightning Network. Y eso también, hay algunos usuarios de Pulse que yo creo que son un poco reacios todavía porque debían usar BTC, BTC en Pulse. Y, claro, les choca así un poco, pero bueno, espero que poco a poco vayan llegando más usuarios y la idea es esa. Y ir aumentando un poco que lleguen usuarios de fuera de la comunidad de Bitcoin Cash. Sería lo ideal. Tu idea es solamente dejarlo solo con Bitcoin Cash porque otras opciones serían muy complicadas. No, sí, sí. La idea es, a no ser que hubiera un desastre absoluto en Bitcoin Cash que dejara de funcionar o que pasara algo parecido a lo que pasó con BTC que cambiara el rumbo absolutamente o algo así catastrófico. No, la idea es solo soportar... Es una buena señal que gente que quiere usar sus monedas venga y te pregunte ¿por qué? Porque es una linda oportunidad para explicarle no, mira, estas son las ventajas, esta es la razón por lo que no es un capricho. O sea, así era el proyecto de Satoshi y en esto yo invertí en el 2013 o cuando sea. De hecho, igual hago una en la sección de preguntas y respuestas y yo creo que voy a hacer algo, voy a poner algo. ¿Por qué se afecta solo a Bitcoin Cash? Y ahí explicar un poquito. Claro. Porque si me preguntan... De hecho, también estuve por poner un tweet el otro día también explicándolo porque estoy en varios grupos de soporte de las otras páginas y por ejemplo un usuario se quejaba en Bitof porque la retirada de Bitof con BTC te deja especificar el fee, el minero. Y había un usuario que preguntó que porque llevaba no sé si puso una semana o algo así esperando porque no llegaba la transacción y respondió el equipo de soporte de Bitof que estaba la recongestionada, que no dependía de ellos, etc. Que tiene que considerarse afortunado porque pueden ser más de una semana. Sí. ¿Cuál es el máximo de los desafíos que tuviste que enfrentar? Me imagino que el primer hijo si es el primero más un emprendimiento eso ya es suficiente pero ¿hay algo que sobresalga? Bueno, el tema de importar los productos de Amazon sin usar la API fue un poco complicado al principio porque Amazon no le gusta nada que hagas eso, que no utilices su API. Yo les hubo que utilizar ahí varias técnicas. ¿Y con Mercado Libre también? Mercado Libre tiene un problema bastante importante que es que solo deja registrarse usuarios de Latinoamérica. Un usuario de Europa no puede registrarse o de cualquier otro sitio porque te pide el carnet de identificación nacional. Entonces, yo por ejemplo usuarios europeos o de Estados Unidos o de cualquier sitio que no sea donde funciona Mercado Libre no pueden aportar liquidez. Si un argentino por ejemplo quiere comprar algo en Mercado Libre yo no puedo entrar y comprar eso desde aquí. Como si puedo hacer con Amazon que tengo comprado a Brasil por ejemplo, a México al Reino Unido Francia Alemania no tiene por qué ser Yo pensé que estaba aislado qué bueno que tenemos esta conversación porque hay mucha gente por ahí que no lo sabe se puede Sí, sí, se puede yo tenía pensado incluso comprar en la India porque además Amazon te ofrece la opción de cobrarte siempre en tu moneda local tienes que hacer la conversión de divisas pero aún así con mi banco me ofrecí una tarjeta que en teoría no me cobra por cambio de divisas entonces sí la idea es ofrecer liquidez a cualquier parte del mundo básicamente hay otros usuarios que hacen lo mismo Propones de BigGree algunos que llegaron de Purs que son usuarios que ofrecían mucha liquidez allí con miles y miles de euros o de dólares que habían ofrecido liquidez allí o compran para muchos países de hecho querían comprar en Mercado Libre algunos proponentes me preguntaron ¿cómo puedo comprar desde el Reino Unido? y yo no pues no no va a ser posible ¿En Mercado Libre en general o Mercado Libre en Argentina? No, en todo Mercado Libre bueno hay varias excepciones creo que en Venezuela y El Salvador creo que va un poco así como por libre y luego dentro de Mercado Libre se supone que por ejemplo un usuario brasileño que se traje este Mercado Libre en Brasil luego se puede comprar en Mercado Libre de cualquier país Argentina o Chile es como todo Mercado Libre pero fuera de esos países no se permite de hecho les pregunté a soporte de Mercado Libre y hay muchos problemas porque por ejemplo una persona que va a Argentina a vivir y no tiene la nacionalidad no puede comprar en Mercado Libre aunque esté viviendo allí hasta que consigue la nacionalidad supongo que es por temas regulatorios o sí, sí seguramente y el y estadísticamente vos cómo se está moviendo en qué países de qué países son los usuarios la mayor cantidad de usuarios que tenés actualmente lo que más ahora yo creo que es Amazon.com Amazon de Estados Unidos que son de más movimiento hay ahora mismo porque entraron varios usuarios nuevos que además hacen compras recurrentes y ahí es lo que más yo creo lo que más se mueve tengo que añadir ahora también hay algún usuario hay un usuario por ejemplo de Amazon Japón también que prácticamente me lleva preguntando la última semana cada día o cada dos días cuándo añado a Amazon Japón porque claro le dije que lo iba a añadir la semana pasada pero tuve un pequeño retraso que no me dio tiempo no se llama Roger por casualidad no pero Roger Ver se registró en Big Green no sé si lo viste no sé si es pero por lo menos es el nombre sí sí porque se registró con su email de no estoy dando ningún dato privado porque se registró con el nombre de Roger Ver sale en la página de Big Green Roger Ver pero sí es él porque se registró con el email suyo de su dominio personal y está verificado sí sí se registró lo que pasa que no sé qué le pasó espero que no haya perdido la contraseña porque ya pasó alguna vez algún usuario se registró puso un deseo tiene un montón de propuestas y nadie no volvió luego le pregunto no es que perdí la contraseña y yo jolín pues pues nada no sé qué le pasó a Roger Ver porque se registró puso un deseo de compra y no no volvió a entrar habría que contactarlo ahora creo recordar porque hay mucha gente que piensa bueno si vos ya sos billonario no te importan los descuentos bueno fíjense métanse en Big Green van a ver quién es el que pide más descuentos pese que es Roger Ver así hizo su fortuna a poquito sí es que puso un post en Reddit diciendo que a ver si resolucionaban los problemas de PURS ¿ah sí? sí puso un post el otro día él diciendo a ver si pueden resolucionar los problemas claro debió ser un inversor o tiene su perfil de Twitter creo de empresas en las que invertí y entonces claro que esté ahora sin funcionar porque lleva como un mes claro sí parece que ahora Roger está volviendo a interesarse por distintos proyectos en los que invirtió o no invirtió pero parece que tuvo algunos problemas personales y creo que lo vamos a ver cada vez más ¿vos Luis usaste BitGree allá desde Venezuela? todavía no no he utilizado BitGree estaba viendo la página y quería mostrarla en pantalla para que puedan verlo pantalla sí para que puedan verlo los que ven el podcast aquí está más o menos descrito el funcionamiento de BitGree y por ejemplo aquí se puede ver donde dice ganar BCH está viendo que se pueden ver las propuestas que están publicadas y está el botón pero bueno necesita una cuenta para explorar esa parte incluso fíjense que dice el usuario ya cuando esté editando creo que voy a añadir algunos insights más para que se sí este episodio se presta para eso y lo que dijiste de la contraseña o sea si la persona pierde la contraseña ya está o sea esa cuenta queda inhabilitada y tiene que abrirse una cuenta nueva bueno a medias más o menos bueno quería decir que en esa sección se ha explicado cómo funciona BitGree que estará mejor explicado que la explicación que me he tenido la contraseña pasa una cosa que con la contraseña se derivan con el password real del usuario se derivan dos cosas una una que sirve para identificar al usuario en BitGree y otra para crear la cartera entonces si se pierde la contraseña se pierden se pierden las dos entonces yo el acceso a BitGree podría rehabilitarlo podría hacer un mecanismo para rehabilitar el acceso a la cuenta de BitGree pero tendría que implementar algo para hacer una cartera nueva porque la cartera claro yo no la puedo rehabilitar si tienes la contraseña es autocustodial la cartera no se puede rehabilitar a no ser que hubieras guardado las palabras semillas me adelanto a lo que mucha gente va a preguntar ¿cuál es el modelo de negocio acá? ¿de dónde sale tu ganancia? sale de que en cada acuerdo en cada compra que se hace en las tiendas online BitGree se lleva un 0,5% cada vez que se sacan fondos del scroll que normalmente es cuando se finaliza el acuerdo se envía todo al proponente menos un 0,5% que se envía a BitGree un 0,5% empezó siendo un 1% y se bajó al 0,5% y aún así es muchísimo menos que porque creo que se empieza en el 2% o algo así pero bueno sí 0,5% Luis ¿si vas a decir algo? no iba a decir bueno hace rato que BitGree me parecía recordando pues como si si pusieras un marketplace a local cryptos porque son dos scrolls pero en este caso no es un marketplace en el sitio sino que puedes utilizar Bitcoin Cash en sitios que aún no aceptan Bitcoin Cash si es que hay usuarios que pedían hacer un marketplace directamente que se pudiera vender cualquier cosa lo que pasa es que eso es un poco peligroso para el tema de la plataforma porque tendría que controlar yo que es lo que se vende a BitGree no 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 tenés suficiente efecto de red hay mil razones por las cuales eso va a funcionar y no va a funcionar hasta dentro millones de intentos eso no no va a funcionar no tiene sentido ni ni intentarlo una vez más salvo que tengas ya en un futuro lejano tengas millones y millones de personas que manejan sus propios fondos ahí sí pero hasta ese entonces creo que esta esta es la solución este es el camino ¿cuál es? en algún momento local.bitcoin.com intentó agregar un marketplace o algo así pero no no despegó y creo que este este enfoque ya tiene un stock que ni siquiera depende de BitGree sino que depende de estas de estas plataformas gigantes no solo un stock es todo el manejo de los conflictos o sea independientemente vos acá ya son plataformas aceptadas oficialmente aceptadas que hacen lo suyo legalmente entonces no tenés ningún problema de que te vengan a acusar de nada ni nada vos en el momento que te metes ahí te metes en problemas conflictos van a aparecer estas plataformas ya tienen mecanismos para resolver esos conflictos y vos lo tercerizas sí y todo el tema de la logística de los envíos mismamente solo por eso también porque en el otro lado habría que gestionar el propio usuario el envío la idea de BitGree mi intención es intentar reunir a a la suficiente comunidad para poder para que un usuario de Bitcoin Cash pueda por así decirlo vivir con Bitcoin Cash yo creo que si llegara una masa de usuarios de unos pocos miles de usuarios cosa que creo que es factible yo creo que se podría conseguir que se podría conseguir que hubiera la suficiente liquidez por el lado de los proponentes y de los whistles y que se pudiera un usuario pudiera vivir prácticamente con solo con Bitcoin Cash porque además me dejas añadir más más tiendas online externas incluidos por ejemplo supermercados online para comprar comida ah buenísimo genial sí ahí por ahí quizás una de las cosas que hay que tener presente es que cuando vos deseas algo por ahí no vas a tener por ahí no sé pasan dos tres días o más hasta que alguien responde del otro lado entonces si vas a comprar algo en supermercado por ahí vos no tenés tiempo para esperarlo pero uno tiene que elegir qué producto ahora si tenés gran volumen de transacciones y gente constantemente ahí arbitrando y bueno ahí sí por ahí lo vas a tener instantáneo el día de mañana eso puede llegar a pasar eso es lo que te quería preguntar cuál es el escenario de éxito cómo lo ves vos cuál es la expectativa que vos tenés bueno no sé si expectativa pero dentro de las distintas posibilidades hay uno que es el ideal cómo lo imaginás vos pues que haya como una pequeña explosión de usuarios y eso que haya la suficiente liquidez para para que tú puedas poner un deseo y pagando poquito porque es un 0,5 a bitgrí y por defecto un 1% al proponente pues pagando entre un 1% un 1,5% pues puedas comprar prácticamente cualquier cosa pagando con Bitcoin Cash en cualquier parte del mundo no solo no solo eso productos sino también servicios mi idea es también por ejemplo añadir restaurantes restaurantes que puedas pagar online y que te hagan un puedes ir que te envíen a casa o que puedas hacer una recogida en tienda de forma anónima también y lo que comentabas de los plazos por ejemplo hay plataformas como Uber Eats porque estoy buscando de hecho igual le comento a Luis a ver si le puedo hacer un pedido de una pizza o algo desde España a Venezuela para hacer una pizza ¿cómo es eso? con Uber Eats por ejemplo el servicio de Uber de reparto de comida a domicilio funciona en no funciona en Venezuela por desgracia pero funciona en como 20 países o algo así o 20 y pico y te dejan por ejemplo hacer un pedido de comida de aquí a una semana dentro de 5 días o 6 días a tal hora quiero este pedido de comida y ir a recogerlo en tienda pues poder hacerlo a través de Bitgrid también que puedas decir una fecha concreta una hora e importar el producto igual que se hace con lo de Amazon pero con con servicios con restaurantes siempre que se pueda pagar online que se pueda verificar hacer un seguimiento del pedido se puede utilizar un scroll como el de Bitgrid para hacer pedidos yo creo que no estamos muy lejos de eso y te digo porque hay mucha gente que tiene cripto mucha gente que tiene BCH pero en este momento no lo están usando porque lo que falta es un bull market y llevamos mucho tiempo hay gente que simplemente está esperando hay gente que está acumulando pero no hay tanta gente gastando ahora en el momento en que lo que vos tenés se multiplica por 2 por 5 por 10 por lo que sea ahí la gente empieza a pensar chiquiago con esto entonces ese momento va a llegar y yo creo que ese va a ser el momento en que un sitio como Bitgrid va a brillar realmente la gente lo va a precisar porque además vos no sabés en qué contexto por ahí el día de mañana hay un bull market pero para usar las cripto vas a estar mucho más limitado que ahora bueno ahí es donde entra Bitgrid cuáles son no sé si querías comentar algo pero tengo una última pregunta porque ya no estamos pasando de la hora y normalmente nosotros lo dejamos restringido a 40 minutos máximo una hora pero estamos muy embalados con esto así que pensé que hoy nos vamos a pasar un poquito pero quería hacerte una última pregunta y después vos desarrollá y te dejo la última palabra cuáles son los riesgos potenciales que vos ves porque pareciera que está esto muy bien pensado estás bien cubierto hay algo que te preocupa o que puede llegar a pasar en el futuro que vos ves como verosímil como potencial amenaza hombre está el tema regulatorios es el más preocupante luego está el tema también a mí una de las cosas que más me preocupa es que se pudiera filtrar datos de los usuarios los datos que proporcionan a Big Green que se pudiera filtrar o intervenir por el estado hay usuarios que no si por ejemplo haces un pedido a un punto de recogida o a un Amazon Locker pues no tienes que dar un dato solo un correo pero hay otros usuarios que sí que ponen las direcciones o también me hubiera gustado que me hubiera dado tiempo a hacer que el chat fuera cifrado entre usuarios y Big Green no tuviera acceso al chat a no ser que abrieran una disputa como ocurría en local.bitcoin.com por ejemplo que las direcciones de los usuarios lo mismo fueran cifrado con una clave de cifrado entre ambos usuarios del acuerdo y que Big Green no pudiera ver las direcciones a no ser que iniciaran una disputa al iniciar la disputa liberarían enviarían una clave de cifrado a Big Green para poder descifrarlo y aún así bueno tomé bastas opciones porque el servidor está está cifrado al 100% no está en un data center lo tengo yo en casa que está en temas regulatorios es como que ofrece más protección es más difícil de intervenir por así decirlo legalmente y también me permite tener un cifrado completo del servidor entonces aunque tú vinieras por ejemplo aquí y te llevarás el servidor no podrías acceder a Big Green porque está cifrado y no tiene ninguna sesión abierta ni nada y es imposible no podrías y pues eso es lo que más me preocupa el tema de que se puedan filtrar de alguna forma el tema de Agurio y bueno lo que está pasando es que una persona está vuelvo a esto una persona está comprando un producto a través de Amazon ponele y se lo manda a otra persona eso es todo por eso digo que no entiendo bien que esa regulación tendría que ser tan invasiva que no se me ocurre qué forma puede llegar a adoptar aquí lo más preocupante para Big Green sería que atacaran directamente a Big Green que obligaran a cerrarlo básicamente por eso quería también quería ofrecer Big Green como servicio en Tor por eso también está en mi casa porque en un data center te pone muchos problemas para ofrecer servicios de Tor porque normalmente no te permiten o te pueden cerrar el servidor pero sí la amenaza siempre viene del mismo sitio yo creo del estado tal cual Luis Mariana alguna pregunta más para Josué no no sé yo solamente me preguntaba si Big Green era de Bitcoin y Agree o un juego de palabras como otra sí eso lo puse en el primer post de hecho el nombre original era era Bitcoin Gris Bitcoin Gris .com si miras mi clave de PGP ahí se ve primero mi correo era Josué arroba Bitcoin Gris .com luego revoqué ese alias porque sale todo en el historial de la clave de PGP luego se cambió a BigGrid .cas también la revoqué y después se quedó en BigGrid .com y viene de Bitcoin a Gris pero hice unas preguntas por ahí a gente que habla inglesa no le recuerda mucho a Gris o sea que le recuerda más a Gris y creo de codicioso que tampoco viene mal porque bueno son codiciosos de que quieren Bitcoin Cash tampoco viene mal yo al principio vi el logo y luego tiene una B de Bitcoin y la otra parte es verde entonces yo pensé que era o sea mi mente era BigGring y como el logo de Bitcoin Cash es verde viene todo bien ahí si yo lo yo encaré por el mismo lado que Luis lo entendí de esa manera pero por ahí porque no es mi lengua materna bueno Josué gracias sabemos que es tardísimo allá en España gracias por gracias por ser consecuente con tus ideas tal cual y haber llevado a cabo el proyecto exactamente aun si la corriente no siempre favorece uno nunca sabe cuando la corriente cambia y nos lleva puestos a todos no puestos nos lleva a todos para donde quiere pero mientras tanto es importante plantarse no dejarse llevar por la corriente porque a veces te lleva por el mal camino así que gracias en nombre de los que usamos BitGree hoy y de los que lo van a necesitar el día de mañana que creo que van a ser cada vez más o sea no importa cuán grande llegue a ser BitGree tal como existe hoy creo que lo que vos estás haciendo ahora es de alguna manera abrir a machetazos un camino que un montón de gente va a aprovechar en el futuro y por eso te agradezco agradezco a la gente que nos sigue que nos escucha saben dónde escucharnos y dónde vernos si es que algún día nos cierran este canal Luis no sé si querés comentar algo más a dónde en qué sitios o vamos directamente a la despedida porque se nos ha hecho bastante tarde y yo digo una cosa gracias por ser un hombre de acción porque necesitamos hombres de acción no sobran bueno estamos en en youtube y en odyssey con video y en varias plataformas de podcast como ebox como anchor con solo audio y por supuesto siempre en solo audio subimos los episodios a nohayalmuerzogratis.com tenemos también redes sociales como instagram como tiktok síganos como arroba almuerzo no y el bitcoin.org también tiene redes en instagram tiene arroba el bitcoin.org y en twitter arroba el bitcoin se ha entendido bueno gente pongan like síganos no se olviden eso nos ayuda mucho y vayan y prueben bitgree usen bitgree cuídense mucho no se van a arrepentir nos vemos el domingo que viene no se va a no se va a no se va a no se va a